Gracias, Ronses. Un gusto estar aquí nuevamente en República Deportiva. Ha sido una semana muy movida, con notas muy curiosas y uno que otro chisme. Arrancamos con el Liga Mayorista, que fue arrestado en México. Y se trata de Randy Arozarena, quien fue protagonista en la pasada Serie Mundial jugando con Tampa Bay. El cubano fue detenido en Mérida, Yucatán, luego de enfrentarse a su exesposa y su exsuegro, con quien, bueno, llegó hasta los golpes. Esto trascendió, que Arozarena intentó llevarse a la fuerza a su hija, producto de su primer matrimonio, alegando que él ya tenía dos años sin verla y que es él el que se encarga de darle todo. Y bueno, tras ser detenido el martes pasado, lo liberaron el jueves, debido a que su expareja decidió no presentar cargos. Y bueno, veremos en qué resume este asunto. Y nos vamos ahora porque Cristiano Ronaldo, ¿qué creen?, tiene otro hotel propio. Este es ahora en la ciudad de Manchester, en donde la construcción ha comenzado. Así que el jugador de la Juventus eligió este lugar en Inglaterra, en donde vivió durante seis años. Este hotel va a tener 11 pisos, 151 habitaciones, bar, cafetería, y va a tener un costo nada más y nada menos de 36 millones de dólares. Se espera que sea terminado para el 2023 y usted pueda empezar a hacer sus reservaciones. Y bueno, cerramos con esta nota espectacular, porque un niño que se postula para ser el director técnico de un club europeo. Así es. Luego de que el Derby County, equipo de la segunda división de Inglaterra, le diera las gracias a Philip Cocu, Ah, bueno, apareció Toby Hall, quien es él, un niño de nueve años de edad, que es seguidor del equipo. Hall envió una carta en la que decía, Me gustaría postularme para ser el nuevo técnico, juego mucho al fútbol y soy muy bueno. Y también juego a FIFA 21 en modo manager. ¿Cómo la ven? ¡Qué ternura, qué belleza!